Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande, tu fidelidad Incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad Grande, grande, grande es tu fidelidad Hasta los cielos tú eres fiel, grande es tu fidelidad Aplauda la fidelidad de Dios Dele gracias porque Él es fiel, siempre es fiel Siempre es fiel, dele gracias, dele gracias Él es fiel hoy y siempre Jesús Adrián Romero ¿Por qué no le cantas conmigo? Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te buscaré Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Y en la sombra de tus alas Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh 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 Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz diste tu vida Entregaste todo a mí Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente Ante ti Para darte las gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Si cantalo conmigo Me has tomado en tus brazos Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación Y me has dado salvación De tu amor has derramado De tu amor has derramado En mi corazón No sabré agradecerte No sabré agradecerte No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Lo que has hecho por mí Solo vengo a darte esta canción Solo puedo darte ahora Mi canción Mi canción Y te cantamos así Señor Levanta tus manos Levanta tus manos Y díselo Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Te doy gracias Te doy gracias Te doy gracias Se escuchará Rudy Tocarlo en el saxofón Cierra tus ojos Y disfruta la presencia del Señor Música Te cantamos a ti Señor Te damos las gracias Cántelo de nuevo Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Dale gracias Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Levanta tu voz para darle gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Yo te doy las gracias Muchas gracias Muchas gracias Señor Gracias 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 mi Señor Jesús Dios Y ahora en tus propias palabras Levanta un cantico nuevo Gracias 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 Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús, díselo de nuevo, díselo fuerte. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Gracias, gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Gracias, gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Gracias, gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Dale un fuerte aplauso, dale gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso, dale gloria a Dios. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, nadie es como tú, bendito Dios. Grande, grande es tu fidelidad. Grande, grande es tu fidelidad. Grande, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Hasta los cielos tú eres fiel. Grande es tu fidelidad. Aplauda la fidelidad. Aplauda la fidelidad de Dios. Dele gracias porque Él es tu fidelidad. Dele gracias porque Él es fiel, siempre es fiel, siempre es fiel. Dele gracias, dele gracias. Él es fiel hoy y siempre. Jesús Adrián Romero ¿Por qué no le cantas conmigo? 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 Señor, mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra te ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Tu diestra Señor me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Puedo entrar confiadamente ante ti Para darte las gracias Gracias Señor Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias Señor Solo vengo a darte esta canción Solo puedo darte ahora mi canción Mi canción Y te cantamos así Señor Levanta tus manos Gracias Señor Gracias Señor Gracias mi Señor Pedazos Te doy gracias Te doy gracias Se escuchará Rudy Tocarlo en el saxofón Cierra tus ojos Disfruta la presencia del Señor Te doy gracias 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 Pues meıyor No es muy grande Te doy gracias Te doy gracias Te doy gracias Señor, te damos las gracias. Jesús, cántelo de nuevo. Gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Dale gracias, gracias, muchas gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Levanta tu voz para darle gracias, 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 Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Que nos oigan en todo el Distrito Federal, cántaselo fuerte. Gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Yo te doy las gracias, muchas gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Y ahora en tus propias palabras, levanta un cántico nuevo, dale gloria, dale gracias, oh, poderos santo, digno y volado, gracias, gracias, Señor, Jesús. Dicto, digno, digno, digno. No hay nadie como tu, Señor. No hay nadie como tu, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, muchas gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús. Gracias, 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 gracias. Gracias, mi Señor, Jesús, gracias, 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 Señor, gracias, mi Señor, Jesús, gracias. Gracias, muchas gracias, Señor, gracias, mi Señor, Jesús, dale un fuerte aplauso, dale gloria a Dios, gracias. Gracias, muchas gracias. 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 Mi hijo Jonathan. Mi hijo Jonathan. Aleluya. 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 Eres sábado a ti, te glorificamos, tu nombre levantamos, Aleluya, Aleluya. Una sola voz, nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor en mi corazón, tú tienes el control, no tengo temor en mi corazón, tú tienes el control, no me falta nada, si te tengo aquí, no me falta nada, si te tengo aquí. Una sola voz, nos unimos hoy. Te cantamos Dios en adoración, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor en mi corazón, tú tienes el control, Dios imparable, Dios imparable, Dios imparable, no tengo temor en mi corazón, tú tienes el control, no me falta nada, si te tengo aquí. Dios imparable, Dios imparable, Dios imparable, si te tengo aquí. La Biblia dice que Él pelea por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé quien va por mí Va por mí Y quien a mis enemigos hace unir Di una vez más Y yo sé quien va por mí Va por mí Y quien a mis enemigos hace unir Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si te tengo a ti No me falta nada Si te tengo a ti A mí yo soy No me falta nada Si te tengo a ti No me falta nada Si te tengo a ti No me falta nada No me falta nada A ti A ti Que se oiga esa alabanza En todo el mundo No me falta nada Te tengo a ti Te tengo a ti Te tengo a ti Empieza a adorar En tus grandes palabras Y en este lugar De adoración Te tengo a ti Te tengo a ti No me falta nada Tú peleas Tú peleas Por mí Tú peleas Se que un día tú regresarás Y en una nube nos levantarás Cuando suene la trompeta allí estarás Sueño de lo celestial Calles de oro y un mar de cristal Cuando suene la trompeta allí estarás Volaré, volaré Cuando suene la trompeta volaré Volaré, volaré Cuando suene la trompeta volaré Que suene la trompeta Que suene la trompeta Que suene la trompeta Que suene la trompeta Espero el día en que tú vendrás Y por tus hijos tú regresarás Cuando suene la trompeta allí estarás Muertos en Cristo resucitarán Todos los ángeles te cantarán Cuando suene la trompeta allí estarás Volaré, volaré Volaré, volaré Cuando suene la trompeta volaré Volaré, volaré Cuando suene la trompeta Cuando suene la trompeta volaré Que suene la trompeta Que suene la trompeta Que suene la trompeta Que suene la trompeta Será un día tan lindo y tan glorioso Que ni me lo puedo yo imaginar Ahí sentado glorificado en tu trono Lleno de paz y vestido de majestad Todos los ojos en una nube te verán En ese día toda lengua concesará En mi Padre Jesucristo es Señor En ese día todas rodillas se doblarán Glorificado, tú eres santo A la masa, a lo alto Bendiciones por mil razones Adoraciones en mis canciones Tú eres digno, mi mejor amigo que yo he tenido Él ha vencido, pónganse listos Que viene Cristo Que la trompeta suene Que suene la trompeta Que suene la trompeta Que suene la trompeta This beat is so metatlic I mean it's so technotronic Freaked up and super sonic Man it's just we're bailani This beat is so melodic I mean it's so technotronic Spaced out and super sonic Man it's just so bionic This beat is so melodic I mean it's so technotronic Spaced out and super sonic Man it's just so bionic This beat is so melodic I mean it's so technotronic Spaced out and super sonic Man it's just so bionic ¡Gracias! 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 Mi corazón se alegra en ti Así de fácil Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz mi corazón se alegra en ti, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, Jesús me haces tan feliz, ¿cuántos pueden decir amén? Tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, mi corazón se alegra en ti. Quiero una vez más, tú me haces, tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, mi corazón se alegra, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, Jesús me haces tan feliz, ahora suele el volumen. Tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, mi corazón se alegra en ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 Jesús me haces tan feliz. Aleluya, 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 Jesús me haces tan feliz, Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Jesús me haces tan feliz Aleluya 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 Jesús me haces tan feliz 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 ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación Se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Que se oigan las voces Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación Se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Solamente en Él A ver mi mariachi A ver mi mariachi A ver si nos acordamos de este coro Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz ¡Canten una vez más! Solamente en Cristo Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz ¡Alguien puede decir al hombre? ¡Ajá! 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 Dios, oh gloria a Dios, vamos orando hasta que baje el poder, 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 poder lo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno, ese mismo poder lo necesitas tú, ese mismo poder lo necesito yo. Vamos orando hasta que baje el poder, vamos orando hasta que baje el poder, 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 poder lo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno, ese mismo poder lo necesitas tú, ese mismo poder. Dios, ese mismo poder lo necesito yo. Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo que me está llenando Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo que me está llenando Fuego, fuego, fuego del cielo queremos Fuego, fuego, fuego del cielo queremos Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Hermano vamos a pedir el fuego de Dios Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo que me está llegando Fuego, fuego, fuego al cielo queremos 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 Yo cantar, encontré que al cantar me sentía más cerca de él, era algo indescriptible. Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, percibe en mí, adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mí. Yo te busco, yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón. Mi corazón, yo te busco, yo te busco, yo te busco. Recibe en mí, adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mí. Yo te busco, yo te busco, yo te busco, yo te busco. Yo te busco, yo te busco, yo te busco. Paz y a mí, adoración. Paz y a mí, adoración. Sé que un día tú regresarás y en una nube nos levantarás. Cuando suene la trompeta allí estarás. Sueño de lo celestial, calles de oro y un mar de cristal. Cuando suene la trompeta allí estarás. Volaré, volaré, volaré. Cuando suene la trompeta allí estarás. Cuando suene la trompeta allí estarás. Volaré, volaré, volaré. Que suene la trompeta. Que suene la trompeta. Que suelo y la trompeta Que suelo y la trompeta Espero el día en que tú vendrás Y por tus hijos tú regresarás Cuando suene la trompeta Ahí estarás Muertos en Cristo resucitarán Todos los ángeles te cantarán Cuando suene la trompeta Ahí estarás Volaré Volaré Cuando suene la trompeta Volaré 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 Cuando suene la trompeta Volaré 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 en tu trono, lleno de paz y vestido a majestad, todos los ojos en una nube te verán, en ese día toda lengua concesará, en mi Padre Jesucristo es Señor, en ese día todas las rodillas se doblará, glorificado, tú eres santo, a la masa, a los altos, bendiciones por mil razones, adoraciones en mis canciones, tú eres digno, mejor amigo que yo he tenido, él ha vencido, pónganse listos, que viene Cristo, que la trompeta suene, ya, 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 wey, es suene, es suene la trompeta, wey, es suene la trompeta, wey, es suene la trompeta, this beat is so milotic, I mean it's so technotronic, it's big, it's super sonic, ¡Suscríbete al canal! 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 Aleluya, Jesús me haces tan ser. Con tus manos levantadas, díganlo una vez más. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Jesús me haces tan feliz, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Jesús me haces tan feliz, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Jesús me haces tan feliz. 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 Aleluya, Jesús me haces tan feliz, Aleluya y Señor. Solamente en Cristo, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre, nada a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, la vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, la vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. ¡Vamos orando hasta que baje el poder del Dios! ¡Vamos orando hasta que baje el poder del Dios! ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Dios! ¡Vamos orando hasta que baje el poder! Poder, 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 poder lo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno, ese mismo poder lo necesitas tú, ese mismo poder lo necesito yo. ¡Vamos orando hasta que baje el poder! ¡Hermano vamos a pedir el fuego de Dios! ¡Hermano vamos a pedir el fuego de Dios! Yo siento un fuego que me está quemando, el espíritu santo que me está llenando Yo siento un fuego que me está quemando, el espíritu santo que me está llenando Fuego, fuego, fuego del cielo queremos, fuego, fuego del cielo queremos Hermano, hermano, vamos a pedir el fuego de Dios, hermano, vamos a pedir el fuego de Dios. Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo que me está llenando, yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo que me está llenando, fuego, 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 fuego al cielo queremos, fuego, fuego. Fuego, fuego, fuego al cielo queremos, fuego, fuego, fuego al cielo queremos. Sobre! Sobre! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El perdón en tu sangre, mi Jesús, por el precio de la cruz para mi redención. Dí conmigo el nombre sobre todos. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Eres Dios, Señor de la creación, Rey de mi corazón. Te doy todo el honor, el perdón en tu sangre, mi Jesús, por el precio de la cruz para mi redención. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús Jesús Que se oiga un río de alegría Él es el agua que sacia mi ser Tuya es la gloria, tuya es el poder No hay nadie que se compare a ti Jesús Tú eres quien sana toda enfermedad Tú eres quien vence a la oscuridad No hay nadie que se compare a ti Jesús Tú eres el agua que sacia mi ser Tuya es la gloria, tuya es el poder ¡Jesús! 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 ¡Una más! Es por ti que he vuelto a respirar Que tengo libertad de volver a volar Y es por ti que he vuelto a nacer No hay otra cosa que solo reconocer Que nada valgo sin tu amor Perdón, pierdo la gracia y el perdón La pasión del corazón La pasión del corazón Si no estás aquí ¿Y cómo negarte? Si es que tú eres la sangre que corre por mis venas Mi respiración y mi respiración Mi respiración y mi amor y yo quiero cantar Pues es por ti que he vuelto, pero... ¿Cómo reales? Si es que tú eres la sangre que corre por mis venas Mi respiración y mi amor por vez primera Pagaste mi condena, solo tú me haces vibrar De amor yo quiero cantar Pues es por ti que he vuelto a respirar He vuelto a respirar He vuelto a respirar Y cómo reales, si es que tú eres la sangre que corre por mis venas Mi respiración y mi amor por vez primera Pagaste mi condena, solo tú me haces vibrar De amor yo quiero cantar Pues es por ti que he vuelto a respirar Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad En el mundo hay más del 40% de la población total Que no han escuchado Que no han escuchado el nombre de Jesús Esto representa 2.4 mil millones de gente No lo han oído ni en una canción No lo han leído en sus libros de historia La mayoría La mayoría Ni tiene libros de historia Porque ni tienen alfabeto Una gran parte de ellos Son las etnias que viven aislados De la sociedad En las montañas Y en los desiertos del mundo Marginados Y olvidados por los demás Mientras que la iglesia del Señor Perdemos el tiempo En discusiones Pleitos Y divisiones Estos miles de millones Se van a una eternidad sin Jesús ¿Qué vamos a hacer? Tú y yo Seremos la generación Que lleve el mensaje de esperanza Entonces Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Dice Romanos capítulo 10 Verso 14 ¿Cómo pues invocará A aquel En el cual no han creído Y cómo creerá En aquel De quien no han oído Y cómo irá Si nadie Les predica Hermosos son los pies Los que anuncian La paz Las nuevas Nuevas De Jesús Enciende una luz Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz En la oscuridad Déjala brillar La luz La luz de Jesús Que brille en todo lugar Que brille en todo lugar No la puedes esconder No la puedes esconder No la puedes esconder No la puedes esconder No la luz En la oscuridad No la luz Enciende una luz Enciende una luz No la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Jesucristo dijo, por tanto id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Enciende una luz en la oscuridad. Gracias. 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 Dígalo una vez más. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios, su bondad me alcanzó, su amor me rescató su gracia me salvó bueno es Dios por eso cantaré y siempre alabaré y nunca olvidaré bueno es Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno bueno es Dios mis manos alzaré mi vida entregaré mi voz mi voz levantaré bueno es Dios y no me cansaré y no me cansaré de darle todo a él yo quiero serle fiel bueno es de amor Dios 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 ha sido bueno Dios ha sido bueno 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 es Vamos a ponernos aquí y cantarlo de nuevo Dios Ha sido bueno Dios Ha sido bueno Dios Ha sido bueno Bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Ahora quiero escucharnos a ustedes Dios Ha sido bueno Dios Ha sido bueno Dios Ha sido bueno Dios Dios Ha sido bueno Dios Dios Ha sido bueno Ha sido bueno Bueno es Dios 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 de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la infinidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti, al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti. Y tu amor, nunca más seré igual, al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención, por la sangre que descansa en tu altar, para mí. La gracia y el perdón, son los frutos de vivir con unión y adoración. Dios de pactos, confío en tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Estoy aquí Por tu gracia estoy Estoy aquí Aplauda su grandeza Aplauda su realeza Aplauda su grandeza Es un Dios de pactos Vamos a cantarle un cántico nuevo Es un Dios de pactos Es un Dios de gloria Levante su voz y empiece a adorarle Es un Dios de jubilación Es un Dios de adoración Es un Dios de gloria Es un Dios de victoria Oh mi hermano Tenemos el privilegio De estar en su lugar santísimo Levante su voz más fuerte Que nos escuche Que nos oigan en adoración Que nos oigan en adoración Que nos oigan en adoración Un Dios de gloria Un Dios de gloria A ti Señor A ti Señor Rendimos el honor Ya se oigan en adoración Ya se cansó de adorarle No se canse de adorarle Es un Dios de gloria Es un Dios de pactos Escucha una de las promesas Él te ha prometido Que nunca te dejará Y nunca te desamparará Siempre estará a tu lado Siempre te protegerá Siempre te cuidará Levanta tu voz Y adora 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 Bendicele Dios de pactos Que guardas Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy Aquí Dígalo una vez más Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy Aquí Gracias Por tu gracia Miren si le va a aplaudir Háganlo con todo su corazón Con todas sus fuerzas ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.